Música Bueno chicos, comenzamos con la nueva clase, como siempre, ritmos cómodos, mantenidos, para calentar de manera actual, incómoda. Recuerda, principio, ritmo, sobre tu pieza derecha, ¿vale? Sin prisas, vamos a hacer un buen calentamiento, ¿vale? Venga, apuntar el ritmo, comenzamos. Venga, sigue el patín, nos dejamos llevar un poquito. Venga, soltando un poquito de pierna, moviendo tus músculos, tranquilamente. Recuerda, ahí tienes tu gráfica de trabajo, con lo cual ya sabes un poquito lo que te viene, ¿vale? Un punto cambio de ritmo, recordad, en los cambios se dan bajadas, se lleva resistencia y arrastrar, no me vale ir suelto, ¿vale? Venga, y ahí, sobre el ritmo, tranquilamente, contando estas piernas. Venga, recuerda también, los dos rodómetros, que te indica el tiempo de trabajo que llevas y el que te queda, para que te sepa regular. Ya que en este tipo de trabajo, no suelo poner parciales, ¿vale? Ya que las montañas son muy cortas y no merece la pena. Mirad, desde aquí, empezamos a subir un poquito la carga. Y comenzamos a arrastrar un poquito. Y simplemente te dejas acompañar junto al ritmo, ¿eh? Sin prisas. Venga, y sigues conmigo, rodando, tranquilamente, acompañando el ritmo, ¿eh? Venga, chicos, sentaditos, continuamos, junto al ritmo, fácil, ¿no? Venga, continuas conmigo, muy fácil. Venga, que sientas, juegas un poquito a poquito, el cuerpo, lo vamos calentando. Mira, conmigo, desde aquí, simplemente, le añadimos un poquito más de carga, arrastramos con un poquito más de fuerza, y continuamos, sentados, junto al ritmo. Recuerda, manteniendo todo el ritmo, sobre esa pierna derecha, ritmo completo, tranquilamente, calentando, con poquita dificultad. Y continuamos, siempre acompañando el ritmo. Y mira, junto al ritmo, vamos a empezar a movernos un poquito. Ritmo sobre tu pierna derecha, meto un poquito arriba. Controlando bien el ritmo. Siéntate. Arrastramos un poquito. Vuelve conmigo. Me siento. Arrastro. Mira, una vez más. Vamos arriba. Mira, te sientas. Y desde aquí, vuelvo a poner un poquito más de carga. Ahora, nos quedamos sentados. Y junto al ritmo, desde aquí, sentaditos, seguimos arrastrando un poquito. Y junto al ritmo, seguimos empujando un poquito, ¿vale? Venga, sigue ahí conmigo. Venga, sigue ahí conmigo, justo al ritmo. Así de fácil. Siguiente ya, cruza, cruzaciones. Así de aumentándole. Continuamos. Venga, sigue de fácil. Sigue conmigo. Mira, controlando el ritmo, chicos. Una vez más, nos movemos un poquito. Ritmo, tu pierna derecha, arriba. Venga, siéntate. Arrastro un poquito, ¿eh? Vuelve arriba. Me siento. Arrastro. 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 Una vez más, subo. Mira, te quedas ahora sentado. Y junto al ritmo, aceleramos. Venga, rematamos el calentamiento con una aceleración. Sigue, ¿eh? Que vamos a dar caña. Continúo. Mantén todo el ritmo sobre esa pierna derecha. Continuamos. Venga, sigue ahí conmigo. Continúa acelerando. Continúa acelerando. Bien. Desde aquí. Comenzamos. Carga. Cambia el ritmo. Cambia el ritmo. Rápidamente. Lo tienes. Sin prisas. Estás ahí conmigo. Mira, justo la carga. Quédate sentado. Desde aquí. Arrastramos un poquito. Continúa conmigo. Ojo. Junta el ritmo. Nos vamos arriba. Sube conmigo. Bien. Nos quedamos aquí arriba. Empujando un poquito. Recuerda que antes de empezar, los primeros cambios. Vamos a hacer un poquito de escalada. Para asegurarnos que estamos bien preparados, bien calientes, ¿eh? Mira, le damos un poquito más de carga. Y nos movemos. Siéntate. Arrastramos. Acompañando el ritmo. Vente conmigo arriba. Repetimos el bloque. Siéntate. Arrastramos. Vuelve. Otra vez. Arrastramos. Vuelve. Mira. Siéntate ahora. Te quedo aquí abajo. Y arrastramos. Siempre con fuerza, ¿eh? Quédate conmigo. Mira. Seguimos. Sentado. Continúa conmigo. Arrastrando, ¿eh? Con fuerza. Sí, mira. Controlando el ritmo. Vamos arriba. Venga. Casi de fácil. Continuamos. Sigue conmigo, ¿eh? Mira. Controlando el ritmo. Combinamos escalada. Siéntate. Arrastramos. Vente arriba. Repetimos. Arrastramos. Vuelve. Vuelve. Mira. Una vez más. Siéntate. Arrastramos. Subo. Mira. Te quedas conmigo. Seguimos. Aquí arriba. Arrastramos. Continúa escalando. Fácil, ¿no? Continuamos. Venga. Se ve fácil. Continuó escalando. Continuamos. Venga. Sigue ahí conmigo, ¿eh? Y mira. Controlando el ritmo. Trabaja sentado. Arrastramos. Siento con fuerza, ¿eh? Venga. Sigue ahí conmigo. Junta el ritmo. Vuelve arriba. Venga. Venga. Quédate conmigo. Aquí arriba. Continuamos. Venga. Sigue ahí conmigo, ¿eh? Venga. Me sigues. Y seguimos aquí arriba. Continuó. Venga. Mira. Junta el ritmo. Siéntate. Arrastramos. Continuó así conmigo. Mira. Nos quedamos sentados, ¿eh? Desde aquí. Le damos un poquito más de carga. Arrastramos. Y junto el ritmo. Vuelve arriba. Así de fácil. Así de fácil. Decide. Venga. Y muy atentos a esa gráfica. Decido. Vamos a empezar con los cambios de ritmo, ¿eh? Recuerda. Recuerda. Todo el ritmo pasará. Tu pierna derecha. El ojo. Siempre. Arrastrando, ¿eh? Mira. Atentos al primer cambio. Séntate. Quita un poquito de carga. Y dobla el ritmo. Arrastrando, arrastrando, arrastrando. Tratando de que esas pulsaciones vayan hacia arriba. Síguelo. Todo el ritmo. Sobre tu pierna derecha, ¿eh? Continuamos. Seguimos. Acelerando el ritmo. Sigue ahí conmigo. Aguanta esa primera bajada. Continuamos, chicos. Un poquito más. Y atentos. Cambio. Desde aquí. Carga. Cambio el ritmo. Ya estamos al ritmo escalada. Fácil, ¿no? Mira. Me quedo sentado. Vuelvo a subir la carga. Sigue conmigo. Controlando el ritmo. Y vamos arriba. Al ritmo de escalada. Recuerda cómo son tramos cortos de montaña. Desde el principio. Con una buena carga. Continuamos. Sigue conmigo, ¿eh? Continuamos escalando. Sigue ahí conmigo. Continuamos. Venga, sigue ahí. Mira. Atentos. Busca el ritmo. Siéntate. Quita un poco de carga. Y volvemos a doblar. Volvemos a doblar el ritmo todo sobre tu pierna derecha. Venga, me sigue, me sigue, me sigue. Continuamos. Continuamos. Continuamos, chicos. Venga, ahí. Recuerda que vas en bajada. Lo lo hacemos siempre. Arrastrando, ¿eh? Continuamos. Venga, así es el conmigo. Continuamos. Continuamos. Venga, atentos a ese cambio. Desde aquí, resistencia otra vez. Cambiamos el ritmo. Pasamos al ritmo escalada. Venga, sin prisa. Me quedo bajo. Subimos. Un poquito más la carga otra vez. Venga resistencia, que las montañas son cortas. Y arriba. Mira, controla el ritmo. Lo utilizamos. Siéntate. Combinando escaladas. Repetimos el bloque. Vuelve, mira. Así de fácil. Siéntate. Venga. Un poquito más la carga. Con tu buen ritmo. Vamos arriba. Y ahí lo tiene. Buen ritmo para empujar. Continuamos aquí arriba. Lo hacemos escalando con fuerza. Empujando, ¿eh? Síguese conmigo. Chicos. Continuamos. Empujando. Empujando. Trabajo de escalada. No está arriba. Aquí abajo. Sin inercias. Arrastrando. Es el mejor trabajo que hay. Continuamos conmigo. Y atentos al ritmo. Vamos a combinar escaladas. Conmigo. Sube arriba. Arrastrando. Junto al ritmo. Nos movemos. Siéntate. Arrastramos. Vuelve arriba. Fácil, ¿no? Siéntate. Arrastramos. Mira. Vuelve arriba. Sigue conmigo. Te quedas. Aquí arriba. Continuamos conmigo. Atentos al siguiente cambio. Conmigo. Siéntate. Quinta carga. Dobla el ritmo. Y ahí lo tienes. Todo el ritmo. Sobre esa pierna derecha, ¿eh? Acelerando. Continuamos. Venga. Sigue, sigue. Sigue ahí conmigo. Y seguimos. Acelerando el ritmo. Continúa conmigo. Venga. Sigo ahí, ¿eh? Siente arrastro. Siempre. Un esfuerzo. Mira. Atentos al cambio. Queda aquí. Cargo otra vez. Mira. Mete. Una buena carga. Lo tienes. Conmigo. Cógete fuerte. Y vamos arriba. Ahí lo tienes. De nuevo. Una escalada limpia, ¿eh? Continuamos. Sigue conmigo. Escalando con energía, chicos. Continuamos. ¡Uh! Y sigue ahí conmigo, ¿eh? No te pares. Y mira. Controlando el ritmo, trabajamos sentado. Arrastramos. Siempre con fuerza, ¿eh? Mira. 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 Controlando el ritmo. Arriba. Así de fácil. Continuas conmigo. Nos quedamos aquí arriba. Y seguimos escalando. Venga. Sigue conmigo, ¿eh? Chicos, continuamos aquí arriba. Sigue conmigo. Continuamos escalando. ¡Ojo! Contro el ritmo. Ya sentado. Arrastramos. Venga, siempre. Con fuerza, ¿eh? Sí, sal conmigo. Controlando el ritmo. Mira. Vuelve arriba. Así de fácil. Continuamos escalando. Seguimos. Continuamos aquí arriba. Y mira. Controla bien el ritmo. Controla bien esa gráfica. De nuevo. Siéntate. Quita el carga. Y dobla el ritmo. Venga. Todo el ritmo. Con tu pierna derecha, ¿eh? Acelerando. Chese conmigo. Venga. Sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí. Continuamos. Continuamos. Me sigues acelerando el ritmo. Lo mantengo sobre esa pierna derecha, ¿eh? Chicos. Continuamos un poquito más. Síguete bajada. Continuó. Conmigo. Ojo. Atentos al cambio. Resistencia. Canta en el ritmo. Viene, sincronista. Mira. Le damos un poquito más de carga. Continuamos. Sentado. Arrastrando. Mira. Sigue ahí conmigo, ¿eh? Controlando el ritmo, chicos. Conmigo. Vamos arriba. Así de fácil. Continuamos. Seguimos. Escalando. Seguimos conmigo, ¿eh? Continuamos. Y ahora sí. Con un poquito más de carga. Nos movemos. Siéntate. Arrastramos. Vuelve conmigo. Repetimos el bloque. Me siento. Y arrastramos. Vuelve. Mira, mira. Una vez más. Siéntate. Arrastramos. Sube conmigo. Y atentos, chicos. Quitamos carga. Y doblamos ritmo. Ahí, ahí. De nuevo. Estamos de bajada. Venga. Todo el ritmo sobre esa pieza derecha. Subiendo posiciones. Sigue conmigo. Continuamos. Un poquito más. Sigue conmigo, ¿eh? Continuamos. Un poquito más. Venga, muy atentos. Al cambio. Desde aquí. Resistencia otra vez. Cambio el ritmo. Ya estamos. Arrimos escalada. Arrastrando, ¿vale? Quédate sentado. Reajustamos un poquito la carga. Arrastramos con fuerza. Sigue conmigo. Ya. Simplemente. Controlando el ritmo. Conmigo. Vamos arriba. Así de fácil. Ahí. Siempre acompañando el ritmo, ¿eh? Continuamos. Venga. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Y mira. Controlando el ritmo. Combinamos escaladas. Siéntate. Arrastramos. Fácil, ¿no? Arriba. Repetimos. Siéntate. Arrastramos. Vuelve. Mira. Una vez más. Siéntate. Arrastramos. Junto el ritmo. Arriba. Y empujamos. Venga. Sigue conmigo, ¿eh? Continuamos. Escalando. Me sigue. Ojo. Controla el ritmo. Quédate bloqueado. Aguanta. Aguanta. No tengas prisa. Aguanta un poquito más. Aguanta un poquito más. Continuamos. Junto el ritmo. Si es conmigo. Mira. Crébete. Un poquito más de carga. Lo tienes. Combinamos. Escalada. Siéntate. Arrastramos. Sube. Fácil, ¿no? Siéntate. Y arrastramos. Con fuerza. Sube. Mira. ¿Qué estás ahí conmigo? Quédate. Aquí arriba. Y controla bien esa gráfica. Controla de la gráfica. Chicos. Junto el ritmo. Nos sentamos. Quitamos carga. Y doblamos ritmo. De nuevo todo el ritmo. Pasa tu pierna derecha. De bajada. Y arrastrando. Continuamos. Continuamos. Venga. Sigue. Sigue ahí conmigo. Continuamos. Venga. Ritmo todo. 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 Sobre tu pierna derecha. Arrastrando. Continuamos conmigo. Venga. Mira. Atentos al cambio. Desde aquí. Resistencia. Rápido. Cambia mi ritmo. Lo tienes. Respira. Carga. Y de nuevo. Arriba. Y de nuevo. Escalando, chicos. Sigue ahí conmigo. Continuamos. Venga. Sigue ahí conmigo. Nos quedamos aquí arriba. Junto el ritmo. Brotando. Ayudándonos con esa inercia. Sigue ahí conmigo. Sigue ahí conmigo. Y seguimos. De escalada, ¿eh? Continuad conmigo. De ojo al ritmo. Que vamos a combinar las escaladas. ¿Preparados? Me siento. Arrastramos. Con fuerza. Sube. Mira qué fácil, ¿eh? Repetimos. Siéntate. Y arrastramos. Vuelve arriba. Mira. Otra vez. Arrastrando. Sube conmigo. Sube conmigo. Y mira. Quédate aquí arriba. Si es conmigo. Si es conmigo. Mira. El trabajo. Lo pasamos. Bajo. Y arrastramos. Y arrastramos. Siempre con fuerza, ¿eh? Sigue conmigo. Y arrastra conmigo. Quédate sentado. Y arrastra conmigo. Ahí. Con energía, ¿eh? Y atentos al ritmo. Y atentos al ritmo. Porque nos vamos. A mover un poco. Vamos arriba. Arrastra conmigo. A combinar escalada. ¿Lo tienes? Siéntate. Arrastramos. Vuelve arriba. Si es conmigo, ¿eh? Me siento. Arrastramos. Sube conmigo. Ahí está. Siéntate. Y controlando el ritmo. Vente aquí arriba. Quédate conmigo. Y la seguimos aquí arriba. Continúa escalando. Sigue. Venga, ahí. Una escalada limpia. Empujando. Continuamos. Y seguimos. Seguimos escalando. ¡Uh! Aguanta ese tirón conmigo. ¡Suele! Venga, sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí. Continuamos escalando. Mira. Y controla. Mira. Controla esa gráfica. Chicos, atentos al cambio. Y nos sentamos. Y nos sentamos. Quitamos carga. Doblamos ritmo. Ahí lo tiene. Arrastrando siempre. Nunca sueltos. Nunca sueltos. Nunca sueltos. Continuamos. Sigue conmigo. ¡Uh! Continúo. Venga, sigo acelerando el ritmo. Todo, todo el ritmo sobre tu pieza derecha. Sigue conmigo. Ojo, atentos al cambio. Desde aquí, resistencia otra vez. Bajo un poquito la velocidad. Le damos una buena carga. Y el punto de ritmo. Suavecito. Vamos arriba, mira. Así de fácil. Tocando. Nos quedamos aquí arriba. Trata de mantener una buena resistencia, ¿eh? De sentir que estás trabajando de verdad. Continuamos. Sigue conmigo. Continuamos. Continuamos escalando. Mira. Conmigo. Siéntate ahora. Desde aquí. Vuelvo. A subir la carga. Y arrastrar. Sienta con fuerza, ¿eh? Venga, sigues conmigo. Continuamos sentados. Arrastrando, chicos. Sigue conmigo. Sigue conmigo, ¿eh? Mira. Nos mantenemos. Sentados. Un poquito más. Ahí. Sin inestia. Sentando todo el trabajo. Las piernas. Empujando. Desde aquí abajo. Y ahora sí. Junta el ritmo. Vuelve arriba. Continuamos. 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 Y sigues conmigo. Continuamos. Escalando. Sigue conmigo Y ahora de nuevo Controlando el ritmo Trabajamos sentados Y arrastramos Siempre con fuerza, ¿eh? Sigue conmigo Combinamos las escaladas, chicos Mira, con el ritmo Vámonos ¿Lo tienes? Mira Siéntate Arrastramos Controlando el ritmo Vente arriba Siéntate Arrastramos De nuevo Sube Pátino Siéntate Arrastramos Conmigo Vente arriba Y ahora sí Nos quedamos aquí arriba Sigue conmigo Continuo escalando Controlando bien el ritmo Mira, sigue Aquí arriba Controlando bien el ritmo, chicos Mira Mira, controlando el ritmo Nos quedamos Bloqueados Aguantamos Aguantamos Un poquito más Aguantamos 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 Mira, continuamos Si es conmigo, ¿eh? Nos quedamos aquí arriba Venga, escaladas limpias Y si es conmigo Continuo subiendo Y seguimos aquí arriba Sigo escalando Sigo empujando con fuerza Mira, continuo conmigo Aquí arriba Pero ojo, ¿eh? Atentos a esa gráfica Cogemos ritmo Siéntate Dobla el ritmo Ahí lo tienes Después de una buena subida Una buena bajada Acelera Sigue conmigo, ¿eh? Acelerando el ritmo Continuamos Continuamos Sigo acelerando, ¿eh? Sigo acelerando Venga, sigue conmigo Continuamos, chicos Seguimos Acelerando Me sigue Atentos al cambio Desde aquí Resistencia Cambiamos el ritmo Sucronizamos Una vez lo tenemos Reajustamos Reajustamos la carga Arrastramos con fuerza, ¿eh? Me quedo sentado Ahí Arrastro con energía Sigue salen conmigo, ¿eh? Controlando bien el ritmo Conmigo Vete Arriba Y empujamos Ahí lo tienes Ahí lo tienes Y sígueme, ¿eh? Continuamos Ojo que seguimos trabajando Chicos Chicos Combinamos Combinamos Escalada Siéntate Arrastramos Con fuerza Sube 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 Gracias conmigo, ¿eh? Repetimos el bloque Siéntate Arrastramos Vuelve Sigue conmigo, ¿eh? Quédate Aquí arriba Con todo el ritmo Desde aquí arriba Y seguimos Escalando, ¿eh? Sigue aquí conmigo Y ojo Que el trabajo Con Continúa Mira Ahora Siéntate Pisa Con fuerza Escucha esos sonidos Que te dan energía Arrastra Arrastra Continúa Sentado Sobre el ritmo Ojo Que vamos a salir Moviéndonos Combinando Escalada Preparados Vámonos Viene Fácil, ¿no? Siéntate Arrastramos Repetimos Arrastro Me siento Arrastro Vuelve Mira, mira Siéntate Y arrastramos Puntarritmo Sube conmigo Sigue Conmigo Ojo Que el trabajo Continúa Sigue Conmigo Mira Vamos a pasar el trabajo Y lo sentado, ¿vale? Siempre Arrastrando Abajo Y pisa Con fuerza Mantente Bajo Continuamos Sentado Seguimos Sentado Ahí Con una buena carga Sintiendo ese trabajo De escalada Sentado Pero ojo La cosa cambia Conmigo Arriba Ajudándote Con silencia Continuamos Sigue conmigo Continuo Venga Sigue Un poquito más Continuamos Mira Conmigo Te sientas Y arrastramos De nuevo Aguanta ese ritmo Sigo arrastrando Con fuerza Con fuerza Con fuerza Con fuerza Con fuerza Con fuerza Sigue Sentado Siente Entrada Nos vamos Arriba Vuelve Arriba Controlando El ritmo Si es Conmigo Continuamos Sigo ahí Ojo Nos movemos Un poco Preparados Combinamos Escalada Siéntate Arrastramos Con fuerza Sube Repetimos El bloque Siéntate Vuelve Mira Conmigo Una vez Siéntate Arrastramos Sube Arriba Y atentos A esa gráfica Chicos Abajo Quitamos Carga Doblamos Ritmo Ahí 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 45 segundos De bajada Todo el ritmo Sobre tu pierna Derecha Sigue ahí Conmigo Continuamos Chicos Y seguimos Acelerando Venga Sigue ahí Conmigo Arrastrando 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 Todo el ritmo Sobre Esa pierna Derecha Sigue conmigo Un poquito Un poquito Más Continuamos Continuamos Ojo Atentos Al cambio Mira Resistencia Otra vez Lo tienes Mira Ajusta La carga Arrastra Con fuerza Con mucha fuerza Arriba Arriba Lo tienes Sigue Sigue conmigo Sube Un poquito Para la carga Y Continuamos Estando Sigue conmigo Continuamos Sigue Sigue Vamos a mover Un poquito Controlando El ritmo Conmigo Siéntate Arrastramos No tienes Sube Siéntate Arrastramos Vuelvo Me quedo aquí arriba Seguimos Seguimos Empujando Empujando Ahí Con energía Continuamos Escalando Sigue conmigo Continuo Ritmo Ritmo Sigue Sigue conmigo Sigue Escalando Conmigo Ya Si Controlando El ritmo Trabajamos Sentado Quédate Ahí Arrastra Aprovecha Para subir Un poquito Para la carga Y de nuevo Con el ritmo Arriba Y empujamos Escalada Limpia Quédate Aquí arriba Conmigo Y seguimos Escalando Chicos Continuamos Y seguimos Escalando Ahí No me sueltes El ritmo Y atento A esa gráfica Chicos Me siento Un poquito La carga Doble ritmo Y de nuevo Ahí tiene 45 segundos Continuamos Venga Sigue conmigo Acelerando Acelerando Continuamos Sigo acelerando El ritmo Recuerda Todo el ritmo Sobre esa pierna derecha Mira Mira Continuas conmigo Y sígueme Sígueme Un poquito más Y ojo Atentos al cambio Resistencia Resistencia Sigue conmigo Vemos Ahí En tus piernas Mira Me quedo sentado Arrastrado Mira Qué bueno Quédate conmigo Se va arrastrando Venga Pedaleo Redondo Continuas conmigo Continuas conmigo Y seguimos arrastrando Y ojo Que vamos a utilizar el ritmo Para combinar escaladas Vamos arriba Vamos arriba Retiene Siéntate Arrastramos Siento con fuerza Vente arriba Ahí lo tienes Siéntate Arrastramos Vuelve arriba Y mira Quédate aquí arriba Conmigo Continuamos Continuamos Sigue ser conmigo Continuas escalando Mira Controlando el ritmo Siéntate Trabajamos sentados Y arrastramos Siempre Con fuerza Sigue sentado conmigo Pedalea dura Corazón Elevado Piernas Ardiendo Atentos al ritmo Una vez más Lo vamos a utilizar un poquito Preparados Arriba Conmigo Siéntate Arrastramos Vuelve Siéntate Arrastramos Vente arriba Mira Quédate Aquí arriba Continuamos Sigue conmigo Y muy atentos De nuevo A esa gráfica Mira Estén conmigo Chicos Nos sentamos Quitamos carga Y doblamos el ritmo Venga Todo el ritmo Tu pie derecha Acelerando Continuamos Venga Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Venga Me sigue Me sigue Me sigue Continuamos Sigue conmigo Venga Sigue ahí Muy atentos al cambio Mira Poco a poco Desde aquí Carga Ves cambiando el ritmo Y seguimos ahí Un poquito más de carga Y quédate sentado Mira que ritmo más bueno Sigue Así de fácil Continuas conmigo Sigues ahí Arrastrando Y mira Si es ahí Conmigo Mete Carga Quédate sentado Arrastra Y junta el ritmo Conmigo Arriba Ahí lo tiene Y nos quedamos aquí arriba Empujando Escalando Con fuerza Si es conmigo Continuamos Venga Sigue Aquí arriba Manteniendo el ritmo Mira Te quedas aquí arriba Sigue conmigo Sigue conmigo Atento A esa gráfica Preparados Nos sentamos Vamos carga Y doblamos el ritmo Venga Si es conmigo Ritmo 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 Acelerando Me sigue Sigue acelerando Ahí 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 No te quedes suelto Arrastra Abásame Continuamos Venga Sigue conmigo Continuamos Acelerando Sigue conmigo Continuamos Ojo Tiene aquí Resistencia Sigue conmigo Venga Venga Ánimo Chicos Mira el ritmo Ajusta La carga Lo tienes Venga Que esto te lleva solo Arrastra Arrastra Junta el ritmo Arriba Empujando Con energía Continuamos Continuamos Misiones Continúo Seguimos Escalando Contigo 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 Conmigo Y junto al ritmo Trabajamos Sentado Y arrastramos Siempre con fuerza Pedalea Pedalea dura Recuerda que está A ritmo de escalada Arrastra Y mira Controlando el ritmo Nos vamos a mover Sube 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 Lo tienes Siéntate Arrastramos Sube 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 Siéntate Arrastramos Mente arriba Continuamos Conmigo Una vez más Siéntate Y una vez más Te pido Un poquito más de carga Y arriba Empujando Sube Conmigo Continuamos Y seguimos Escalando Y no me pares Y a la vez Atento A esa gráfica Chicos Nos sentamos Quitamos carga Y doblamos ritmo Sube Conmigo Continuamos Sigo Acelerando Continuamos Conmigo Sigo ahí Si es conmigo Y seguimos Acelerando Un poquito más Continuas conmigo Atentos al cambio Resistencia Arrastramos Arrastramos Lo tiene Simplemente Desde aquí abajo La música te lo pide Le damos carga Arrastramos un poquito Y mira El ritmo Lo vamos activando Me sigue Te atreves Un poco más de carga Junto al ritmo Vámonos Quédate conmigo Aquí arriba Continuamos Mira Mira Vamos a movernos Siéntate Lo tienes Fácil ¿No? Sube Repetimos Arrastramos Vuelve arriba Y controlando el ritmo Me siento Y me quedo aquí abajo Arrastrando Venga Siéntate conmigo Continúa Arrastrando Venga Siéntate conmigo Venga Sigue Me sigue Me sigue Venga Mira lo poco Que te queda Junto al ritmo Arriba Nos quedamos aquí Praticamente el trabajo Lo tenemos hecho Continúa Conmigo Atentos Al último cambio Mira Siéntate Quita el cambio Y dobla el ritmo Y ya Bajada Hasta el final Arrastrando Continuamos Sigue conmigo Ahí 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 Seguimos Rehemos todo Sobre tu pierna derecha Venga Diez segundos Sigue conmigo Últimos Compases Y el ritmo Esa pared Le quitamos carga Bueno Habernos matado Vaya tela Bueno Seguimos rodando Recuperando Recuperando esas pulsaciones Ese corazón Vamos a recuperar un poquito Que creo que se lo ha merecido Se hemos aguantado hasta el final Venga chicos Trabajo de casi 56 minutos Trabajo bastante extendido ¿Vale? Venga Seguimos rodando Unos minutos Vamos a normalizar un poquito Esas pulsaciones Estirando profundamente Seguimos en movimiento Siempre con un puntito de carga Nunca sueltos Venga chicos Como siempre os recuerdo Que durante estos momentos más tranquilos Me gusta dar las gracias A toda esa gente Que me siga apoyando A través de sus comentarios A través de mi canal Mi correo Mi whatsapp De todas las partes Del mundo prácticamente Me dan correos Felicitaciones Algunas críticas Todo hay que decirlo Y de todo apretado también ¿Vale? Muchas gracias Siempre me animáis A seguir ahí Al pie del cañón Y poco de poco tiempo Lo aprovecho con vosotros ¿Vale? Bueno Muchas gracias también A toda esa gente De todo el mundo nativo Me ayuda a sujetar un poquito Los equipos Su mantenimiento Que también hay que hacerlo también Por tanto Gracias a todos Me ayudáis Me apoyáis Y yo Muy contento De seguir ahí Bueno chicos Como siempre Una vez ya Normalizado Normalizado un poquito El corazón Porque ahora va a tener Un tiempo por delante Para llegar a bajar del todo Como toca ¿Vale? Pero ya de momento Respiramos profundamente Respiramos mejor Por lo tanto Damos paso A los estiramientos De la parte superior del cuerpo Las piernas siguen En movimiento Y luego ya pararemos Estiraremos las piernas Y daremos por concluida La clase ¿Vale? Con lo tanto Recuerdo Mi correo electrónico Mi nuevo teléfono por WhatsApp Peticiones Dedicaciones Clases personalizadas Que también me pedís Por ahí No me importa Simplemente darme tiempo Para que las pueda preparar ¿Vale? Y sobre la marcha Vamos haciendo ¿Vale? Venga Hasta la próxima clase Chicos Continuéis conmigo Desde aquí Mirad Desde aquí Estiramos Y seguimos bajando Esas pulsaciones ¿Vale? Recordad Primer movimiento Elevamos un poquito El cuello A un lado Venga Que estiré viendo Los músculos del cuello Respiro profundamente Muy bien Cambiamos Al otro costado Venga Manteniendo ahí Un buen perfil Que estiré bien De los músculos del cuello Venga Volvemos al centro Simplemente unos segundos Ahora completamente lateral Seguimos estirando el cuello Aguantamos un poquito Si hace falta Te puedes ayudar un poquito Pero no excesivamente Que las cervicales son delicadas ¿Eh? Cambiamos Al otro costado Estiramos Seguimos respirando Profundamente Soltamos Bueno chicos Ahora extendemos el brazo Mano por debajo del codo Presionamos Presionamos con fuerza Ahí Recordar Que no solo hay que Presionar hacia ti Sino estirar en dirección opuesta Para que estire bien del hombro Y el dorsal ¿Vale? Aguantamos unos segundos Cambiamos Exactamente igual Por debajo del codo Presionamos sobre el torso Y estiramos en dirección opuesta Con fuerza Respiro profundamente Continúo ahí Un poquito más Aguantando Ahora mirad Soltamos Manos por detrás Una mano Coge la muñeca De un brazo Y estira en dirección opuesta Con fuerza Estirando ahí Energéticamente Que sintáis Como estira de nuevo Del hombro Y también del pectoral ¿Vale? Muy fácil Aguantamos Venga de nuevo Cambiamos Y exactamente igual Estiramos Ahí En dirección opuesta Con fuerza Que estire bien Que estire bien del hombro Que duela un poquito Y también del pectoral Hay que sentir Como estira de verdad Unos segundos Soltamos Soltamos Usamos los brazos Chicos Y ahora Arriba Expiramos Profundamente Y extendemos Estiramos Estiramos Del todo Aguantando Una buena Tensión Sobre sus brazos Y el torso Y poquito a poquito Vaciamos el aire Muy bien chicos Y poquito a poquito Vamos a ir soltando Y ahora Damos paso Al estiramiento De piernas Por lo tanto Dejamos ya De rodar Poquito a poquito Paramos Mira Primero una pierna Primero una pierna Soltamos Encima del asiento Y me tiro atrás Todo lo posible Me dejo caer Encima de él Ahí En esta posición Me estira bien Del cuadrices Aguanto Unos segundos Aguanto Muy bien Soltamos Ahora Pierna encima Del mamillar Completamente estirada Barbilla Aproximamos A la rodilla Sin que se presione La pierna La aguantamos Hay que sentir Como estira el femoral Que quema un poquito Y a la vez En esta posición De la puntera Hacia nosotros Estiramos Del gemelo Muy bien Hay que sentir Como estira Como estira el femoral Mientras que la barbilla La acercamos a la rodilla Y estiramos también El gemelo Soltamos Venga Enganchamos la pierna De nuevo Y cambiamos Y cambiamos Exactamente igual Otra pierna Soltamos Venga Empeina encima El asiento Y nos sentamos Sobre él Sintiendo Como estirar Cuadrices Muy bien Aguanto el estiramiento Aguanto Ahí Que quema un poquito Que quema un poquito Importante Soltamos La misma pierna Venga De nuevo Encima del manillar Barbilla Aproximamos A la rodilla Ahí Que queme el femoral Al estirar Siempre tienes Esa sensación De que quema Y aguantando La rodilla Para que no se presione De la puntilla Hacia nosotros Estiramos Estiramos Del gemelo Recuerda Que la acción De estirar Las piernas Se puede repetir Dos y tres veces Si quieres Porque ya sabes Que es el músculo Más trabajado Y soltamos Bueno chicos Pues hasta aquí llegamos Gracias por seguir Con mis clases virtuales Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video